Bien, estoy ahora con la rondalla de la fortuna y bueno, ¿qué se siente ser integrantes de la rondalla de la fortuna y haber participado en esta ocasión? Y nos van a platicar cuántas veces más han participado en estos festivales de rondallas. Bueno, pues nosotros es una gran satisfacción el participar en este tipo de festivales, más que nada porque el profesor que nos dirige, el señor profesor Hugo Romero Reyes, es nuestro director y nos motiva cada día a seguir adelante porque esto es algo que en la juventud casi no se ve. Él nos tiene una frase muy marcada, que él prefiere ver a un joven con una guitarra en la mano que con una pistola y yo creo que ese es el propósito. ¿Con una cerveza? No, con una cerveza también. ¿Con la guitarra? ¿Con un lado y otro lado y otro? No, pero sí, definitivamente lo que ustedes hacen y lo que el maestro realiza de juntarlos, unirlos, enseñarlos, es maravilloso. Así es, él también nos dice que siempre hay que salir adelante y es un gran ejemplo para nosotros y más que nada yo creo que ese es el motivo por el cual nosotros tocamos guitarra y estamos en la rondalla porque nos unimos y nos gusta más que nada y es una satisfacción increíble. ¡Qué bien! ¿Qué se siente pertenecer a la rondalla, Zaira? Se siente ser importante y a la vez tener un compromiso que te hace sentir como que... Sí, importante. Se siente importante y con un compromiso pertenecer a la rondalla. ¿Y cómo se ven entre todos? ¿Cuántos integrantes son, Manuel? Somos un promedio de entre 14 y 16 integrantes y nos vemos, podría decirse como hermanos porque entre todos nos queremos mucho, nos ayudamos. Si alguien no capta este tono, nos ayudamos entre todos, hacemos voces y la verdad es una unión muy bonita entre nosotros. ¡Qué bien, Manuel! Yo sé que se han presentado en diferentes escenarios, por ejemplo en el Secatis, aquí han presentado en el Secatis en su momento en el Teatro Echeverría y por ahí salieron de aquí de la ciudad. ¿A dónde fueron? Hemos ido a muchas partes, principalmente cada diciembre nos hacen la invitación de ir a una ciudad, bueno, un pueblito que se llama Hualupita, cerca de Toluca, por allá en rumbo de Ciudad de México. Vamos cada año, pues nosotros somos padrinos de una virgencita que tiene por allá a una señora, entonces vamos nosotros cada año a llevarla al templo, le cantamos sus mañanitas. Esa es una salida. También los muchachos de Tecomán, también ellos nos invitan allá a Colima y pues también a veces vamos para allá. Y pues hemos tenido un montón de salidas, hemos ido a Pinos, a Chachuhites y a un sinfín de tocadas también aquí en Fresnillo. Y pues bueno, ustedes son solistas, ¿verdad? ¿Tú? Ajá, sí, sí, somos solistas. También por acá mi amigo Jorge y Fabián también, somos los principales solistas de la ronda. Pero bueno, seguramente las voces de todos ellos son buenísimas porque además se van educando poco a poco, poco a poco. Y con la guitarra y demás, no, pues fabuloso. Les agradezco muchísimo. Gracias porque vamos a continuar con este festival de rondallas que es ya el número 24 cada año aquí en Fresnillo. Cuánto trabajo, ¿eh? Gracias muchachos. Este es el programa Entérate. Entérate. Son causantes de muchas tristezas. De algo de dolor. Y llega uno al grado de decir que ya no habrá más flores. Ya no habrá... Ya no habrá más chocolates. Simplemente en este próximo cumpleaños te llegará una caja. Una caja vacía. Donde lo único que contendrá será... Será mi olvido. Muy buenas noches. La rodalla Eterno Romance La rodalla Eterno Romance La rodalla Escován Colibor ¿Qué ves? La rodalla Eterno Romance Le mirás que no solo lo dices ¿cómo soy la cisterna? Se me dijiste tontería así Y mis lágrimas rodaron, como darte lo mejor, es lo que ganó. Yo te amaré, y tendrás que conformarte con la nada, atravesaré tu alma con mi espalda. Mi espalda de olvido, mi espalda de olvido, te hundiré, como tú me estás hundiendo en el olvido. Y en verano te vas a morir de frío, y en tu llano, mi espalda de olvido será tu renal. ¡Gracias! 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 Y aquí Andrés García, bueno, como ven, bueno, es otro Andrés García, también, con mucho talento y muy famoso también en esta rondalla. Y buenas noches, muchachas, por este momento. Bien, están también aquí en el programa Entérate, y cuántos integrantes pudieron venir, y cuántos son en total. La rondalla está compuesta por dos elementos, y la rondalla viene con dos elementos, que normalmente, pues, es lo que debe ser, un grupo se presenta con los integrantes que representa, porque eso habla de profesionalismo. ¿Esa rondalla se llama? Rondalla Motivos de Guadalajara. Motivos de Guadalajara, muy bien, Rondalla Motivos, vienen elegantísimos, elegantísimos, para vivir Uribe, yo creo que va a poder ver que, oh, no, cuidado, pero elegantes que vienen estos muchachos de verdad. Y es un honor, es como cuando vamos a una fiesta, debemos ir elegantes, y los anfitriones, pues, les da gusto que las personas que van, vayan bien arreglados. Entonces, nos da mucho gusto que ustedes vengan bien ataviados para este festival de rondallas, aquí en nuestro mineral, que este es el número 24. ¿Cuántas veces habían venido aquí a Fresnillo, o es su primer vez, o ya a algunas otras? No, de hecho, bueno, para nosotros es nuestro 14 año ininterrumpido de estar aquí precisamente en Fresnillo, y bueno, hace un momentito comentabas algo importante, cuando eres invitado a una fiesta, vas de gala, y Fresnillo para nosotros es un lugar el cual respetamos muchísimo, queremos muchísimo a este público, y bueno, son 14 años de estar compartiendo escenario aquí en este festival. Qué lindos, y todos bien guapos, ¿verdad? Bueno, pues, nos hemos, el día de hoy hemos estado de fiesta, nos hemos divertido, hemos disfrutado el sentido del oído hoy. Sí, un hombre feliz por estar escuchando todas estas voces, y bueno, en este momento nos corresponde darle las gracias a esta rondalla que viene de Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco, Tapatío, si me permites, presentar por ahí a mis compañeros. Por supuesto, les voy a pasar, sí, 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 les voy a pasar el micrófono, nos van diciendo su nombre. A todos, por favor, profesionales, grandes amigos, y sobre todo, una hermandad enorme, gracias. Se fijan que cada rondalla, este grupo de rondallas, se ven como hermanos, qué bonito. Yo les paso el micrófono para que digan su nombre, por favor, y algo más que quieran compartirnos, sí, para el programa de Entérate, para el grupo B15. Sí, muy buenas noches, muchísimas gracias por recibirnos, mi nombre es Jorge Bogarín, soy el actual bajista, y muy agradecidos por la invitación nuevamente. Buenas noches a toda la gente de aquí de Fresnillo, muchas gracias por la invitación que nos hicieron. Pepe, con mucho gusto para todos ustedes. Muy buenas noches, para toda la gente de Fresnillo, soy Óscar Rodríguez, para servirles. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias al programa por atendernos en este momento. Mi nombre es Ernesto Cermeño, y pues ya prácticamente 14 años de estar visitando Fresnillo. Muchas gracias por esta atención, muchas gracias a las rondallas que nos atienden, al profe Hugo, que normalmente es el que anda trabajando duro y hace mucho esfuerzo para que estemos aquí. Y pues estamos aquí a la orden. Buenas noches, Guadalupe Ruiz, integrante de la rondalla de motivos, gracias por la invitación. Saludo. Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntale. Buenas noches, mi nombre es Carlos Oviedo, ya también 14 es aquí viniendo. Muy agradecidos con la gente de Fresnillo, esperemos les guste la nueva producción que tenemos hoy. Se las ofrecemos todo cariño desde Guadalajara. Rondalla de motivos. Mi nombre es Jesús Ruiz, soy director y fundador del grupo. Pues muy contento siempre con la gente de Fresnillo, y pues contentos porque además venimos presentando nuestro nuevo disco, que hace apenas una semana lo presentamos en Guadalajara, y pues con el gusto de tenerlo aquí con ustedes, y ojalá nos puedan apoyar. Buenas noches, mi nombre es Sergio Avila de Loera, y muchas gracias a todos los de Fresnillo, que nos ven siempre muy cálidamente, y pues qué más, compren el disco, que se van a enamorar de él. Muchas gracias. Lo ha encantado, lo ha encantado, a Pobre Anchero. Hola, muy buenas noches, yo soy Leopoldo Gutiérrez, ya tengo 12 años integrando la Rondalla Motivos, y este fue mi primer festival, solamente por un año no pude asistir, pero estamos con mucho gusto siempre de estar aquí con la gente de Fresnillo. Gracias. Ay, qué lindo, gracias, Polo. Bueno, Jesús, el director, se nos quedó acá atrás, pero bien listo él. Gracias, qué lindos. Coméntanos todo lo que quieras, por favor. En este momento, desde luego por muchas cosas de la logística, nos hace falta nuestro director, en el caso de lo que son los arreglos musicales, el señor Sergio Ruiz, muchos lo conocen, es uno de nuestros principales solistas. Y bueno, ahorita por logística. Nos damos un salud, un abrazo. Sí, desde luego, un fuerte abrazo. Y a quienes van a estar en el escenario, bueno, lo van a ver precisamente trabajando también con nosotros. Ah, qué bien, qué bien, Andrés García. Algo que quieran agregar, porque ya casi, casi, casi este grupo de rondalla, esta rondalla, que se llama... Rondalla Motivos de Guadalajara. Motivos de Guadalajara, ya casi se va a presentar. Pues nada, solamente darles muchísimas gracias. ¿A dónde hemos ido? Bueno, pues gracias a Dios en la mayoría de los estados de la República, todo lo que es nuestro estado de Jalisco, el hermano vecino que es Estados Unidos, y tuvimos la oportunidad de llevar nuestra música hasta las Islas Filipinas también. Y bueno, invitarles a que compren nuestro nuevo disco, que está Amor Ranchero, es nuestro décimo material discográfico, y que precisamente aquí en Frenillo, bueno, lo tienen de estreno. Cúmprenlo, por favor. Amor Ranchero, ¿no traen, no lo traen? Claro que sí, de hecho está aquí a la venta, sí, y está a la venta aquí afuera también. Perfecto, para comprarlo. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, gracias muchachos. Estamos en... ¡Y en Frenate! ¡Ay, ellos sí se aprendieron el nombre del programa, que bueno! Muchísimas gracias, soy Carmen Poblano, y continuamos, continuamos aquí en este gran festival.